Esta es una misa que se dio este sábado 6 de enero en Los Ángeles, California. Esto fue por el Día de los Reyes Magos, entonces fue una misa especial en donde estuvieron sacerdotes nicaragüenses exiliados y pues el más relevante de ellos, el más importante, fue el obispo Silvio Báez. También creo que estuvo el sacerdote Edwin Román y otros sacerdotes desterrados. Pues desde algunos días antes, la comunidad ahí nica en Los Ángeles se estuvo invitando y como podrán ver en las fotos, pues sí se llenó la iglesia. O sea, no estuvo abarrotada, pero sí se llenó. Entonces esto es algo muy importante, pues que los nicas no perdamos nuestras raíces y siempre estemos en comunidad. Pues verdad que esto no sería, digamos, nada, digamos, controversial si hasta ahí llegara la noticia. Para mí, pues, no hay ningún conflicto en darle esta noticia. Es una noticia positiva. Pero es que a continuación les voy a decir cuál es la controversia y qué fue lo malo que se dio en esta misa. No la misa, sino lo que vino alrededor de la misa. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes sabrán, pues hay muchos paramilitares sandinistas que están en Estados Unidos. Hay otros sandinistas que se han ido también y pues están viviendo en el imperio. Entonces, uno de ellos, pues es el paramilitar Marlon Sainz, alias Ginoenoc. Entonces, ¿qué hizo este paramilitar? Pues se puso prácticamente en primera fila. Creo que fue en la segunda o tercera banca y comenzó a grabar toda la misa y también comenzó a grabar a todos los que estaban ahí asistiendo. Básicamente llegó a hacer eso, a grabar a las personas que estaban ahí, a grabar la homilía también. Bien, entonces aquí, haciendo un paralelismo, haciendo una comparación, lo que hizo este paramilitar en Estados Unidos es justamente lo que Ortega le ordena a sus sapos que hagan aquí en Nicaragua, que vayan a las iglesias a grabar las homilías, a grabar las misas y a grabar todas las caras que andan ahí, fotografiarlas, tomar videos y que estén ahí siempre en primera fila. Entonces, vean, los sandinistas no se le quita este paramilitar. Básicamente es el mismo patrón, es el mismo operativo. Van a misa, graban a todos los que están ahí, graban las caras, graban el sermón del padre y ni siquiera prestan atención a lo que se está diciendo en misa y solo andan haciendo trabajo de espionaje, solo andan haciendo trabajo de inteligencia para identificar opositores, para identificar las verdaderas identidades, identificar rostros, identificar grupos de nicaragüenses que tal vez están en activos ahí en Los Ángeles. Entonces, muchas personas súper criticaron esto el sábado por la noche, todo el domingo, que cómo es posible que este paramilitar anduviera haciendo eso ahí en Estados Unidos, estuviera haciendo eso ahí en una misa, pues que en realidad mucha gente no es política la que andaba ahí, son meramente religiosas y este paramilitar andaba con tintes políticos y fue pues digamos a echar a perder todo lo bueno que se estaba haciendo ahí. Entonces muchas personas se quejaron en redes sociales, este es un video que les quería hacer para que vean cuál es el verdadero rostro de este tipo de sandinistas que se dicen opositores, que se dicen azul y blanco. Pues acá sacan las uñas, acá sacan la verdadera mugre que llevan por dentro y es que los sandinistas no se les quita. Entonces para los que creen en este tipo de personajes que supuestamente son arrepentidos y hay que darles una segunda oportunidad, no gente, este tipo de personas no cambian. Los únicos que pueden darle oportunidad a estos seres tan despreciables son los mismos sandinistas y es que aquí no nos vamos a engañar. El sandinismo representa en Nicaragua tal vez el 25 o 30% de la población. Entonces por eso hay muchas personas que uno dice, pero cómo vas a creer en estos paramilitares, cómo vas a creer en estos sapos que son infiltrados. Pero eso es porque también hay una fuerte cantidad de sandinistas todavía. El sandinismo no ha desaparecido en Nicaragua y tardará mucho para que desaparezca. Entonces lo que tenemos que hacer es combatirlo férreamente y denunciar este tipo de aberraciones. Que personajes que se dicen que están en contra de Ortega, que están en contra de la dictadura orteguista, como ellos la llaman, estén haciendo el mismo trabajo de inteligencia y estén haciendo, haciéndole el trabajo más fácil a la dictadura. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.